Fortalece Pyme Magallanes, Corfo, presenta Conexión Productiva. Que tienen que ver con distintos sectores también de la economía regional, pero no solamente de la economía regional, sino que también de lo que está aconteciendo en lo social desde el punto de vista de los emprendimientos, las grandes empresas, las microempresas en la región. Y usted ya ha dado cerca de 36 programas en Conexión Productiva, 37, aprendiendo, identificándose con el lenguaje común que tienen no solamente las grandes empresas, sino que también el emprendedor, el hacer más, la sostenibilidad, la sustentabilidad. Y hay algo que también se está comunicando y se está conversando seguido estas últimas semanas y que tiene que ver con un hito importante en la región y lo vamos a señalar al inicio de este programa de Conexión Productiva. Estamos a una semana de un hito trascendental, se abre a la comunidad emprendedora magallánica, a quien también tenga una idea, a quien tenga un negocio también ya en desarrollo, que también puede ser un negocio que está en una etapa de madurez o inicio, el hub empresarial despegando desde Magallanes o despega desde Magallanes, F PYME Magallanes Corfo, impulsado por MES Patagonia, el equipo de MES Patagonia, a quien le entregamos un saludo, saludamos a su director, a Luis, a la gerente general Carina González, también a Bernardo y el equipo Bernardo Soto, que también está trabajando arduamente en el hub para que podamos ya la próxima semana inaugurar y aperturar. Y yo también, súper orgulloso porque también pertenezco al equipo de Fortalece PYME Magallanes Corfo, impulsado por MES Patagonia. Y son dos los invitados que tenemos hoy día. Hemos estado conversando con quienes están hoy día para poder contarnos sus experiencias, sus vivencias, las historias de éxito, las historias de aprendizaje. Cuando decimos historias de aprendizaje, decimos, podemos hablar de fracasos entre comillas o entre paréntesis, porque, y lo hemos dicho otras veces, es un fracaso cuando yo no aprendo. Cuando yo aprendo, ¿no es cierto?, a propósito del fracaso, aprendo y mejoro, me sacudo, ¿no es cierto?, y sigo adelante, es aprendizaje. Así que vamos a tratar de cambiar la palabra fracaso por aprendizaje. Tenemos hoy día a dos emprendedores, una magallánica y el otro, ¿no es cierto?, emprendedor, llegó a la región, él nos va a contar, me puede él, ¿no es cierto?, corregir, pero si no me equivoco de Valparaíso, así que tenemos un porteño en otro puerto que es Magallanes. Y lo que decimos siempre, después de la más hermosa ciudad de Chile, viene Valparaíso, ¿ya?, y obviamente nuestra invitada. Vamos a saludar, en primer lugar, a Caterina Vázquez Ojeda, ella es fundadora del emprendimiento Sana Cristal. Nos va a contar sobre esta tienda especializada en unos momentos más, y también tenemos invitado a un emprendedor que con él yo llevo conversando ya hace unos meses y por fin se pudo concretar su venida al programa y además estoy usando su producto, que más adelante lo vamos a comentar. Se trata de Eduardo Cáceres La Barrera, él es cofundador, junto a Katherine Pérez Gómez, su compañera, su esposa, su compañera de viaje, ¿no es cierto?, en función de este emprendimiento, de óptica, she good. Si está mal pronunciado, Eduardo hará las correcciones respectivas en un momento más. Caterina, bienvenida a Conexión Productiva. Orgullosos de tener una emprendedora y orgullosos de tener a un emprendedor porque es la esencia de este programa. Muchas gracias por la bienvenida. Muy acogedora. Queremos que te sientas, como bien lo dices tú, acogida y que cuando termine el programa, ¿no es cierto?, sientas de que, y lo decimos siempre, Caterina, te hayas sentido como en el living de tu casa, con mucha confianza y que cuentes obviamente tus experiencias y que también esas experiencias sirvan de información a aquellos que están con la idea de emprender porque no es fácil, ¿ya? Bienvenido, Eduardo. Nos conocemos ya hace un tiempo. Súper activo en Instagram, ¿no es cierto? Súper dinámico su video, ya seguramente vamos a realizar uno. Así que, Eduardo, bienvenido. Por fin se cumplió. Por fin, por fin. Que podamos estar acá en el programa. Muchas gracias, Eduardo. También compartimos nombre. Ya, pero en una única corrección, claro, soy porteño de Valparaíso, pero a mí me trajo el amor acá a Magallanes. Una magallánica la que me conquistó y me trajo acá a Punta Arenas. Ah, perfecto. Oye, vamos a, entonces estamos con estos dos simpáticos emprendedores y que seguramente, como yo recuerdo como consultor hace años atrás el haber participado en un seminario donde otro consultor, ¿no es cierto?, un mentor dijo lo siguiente, y es relevante, ten cuidado con descuidar a los chicos porque en algún momento van a llegar a ser grandes. Porque al final uno dice, oye, no, ellos son grandes, vayamos, focalicemos a ese negocio. O son chicos, no, mira, ¿sabes qué? Dejalo que crezcan, no más. Y siempre el crecimiento va acompañado, inclusive, de este tipo de programas. Que ustedes estén hoy día presentándose a la comunidad magallánica porque por algo ustedes también están acá. Están entregando, ¿no es cierto?, de alguna manera u otra un valor agregado en función de las cosas, productos y servicios que ustedes están entregando hoy día a la comunidad. Inicialmente en ferias, ¿no es cierto?, como que es lo típico del emprendedor, esforzado y sacrificado. Así que, como siempre, seguimos manteniendo el protocolo de iniciar con las damas, ¿no es cierto?, no menos importante que los varones porque hoy día la igualdad, obviamente, la lleva, la lleva. Así que, Caterina, cuéntale a la comunidad magallánica, a la gente que nos está viendo, ¿qué es lo que es el haber fundado Sana Cristal? ¿Cuál era tu visión, cuál era tu misión, cuáles eran tus objetivos y qué pensaste? Porque a veces uno no siempre entra la razón en el emprendimiento. Dice, oye, mira, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer, voy a hacer esto. ¿Tú lo pensaste, Caterina? Sí, mucho, pero más que nada por mí y por mis hijos. Entonces, este emprendimiento partió con, yo diría, con mucho amor. Esa es como la clave con lo que yo hago, le pongo todo mi cariño y mi preocupación y dedicación. Porque mis dos hijos tienen TEA, son niños que tienen el espectro autista. Entonces, como que por ahí fue mi búsqueda. O sea, mi búsqueda fue en centrarme en ayudarlos a ellos con cositas naturales. Entonces, empecé a hacer cursos, pequeños cursos, centrados, por ejemplo, no sé, en la arbolaria, en las flores de Bach, en gemoterapia. Y también ahí empecé a incluir las cositas como naturales, como las velas de soya, las velas de cera de coco. Entonces, cada vez como que me fui especializando un poquito más. Y todo eso lo empecé después a hacer ya una realidad. Esa era mi visión y después ya está acá, está acá plasmado. Entonces, por eso yo digo que la dedicación cuando uno hace algo y el amor que uno le pone a las cosas es fundamental. En cualquier emprendimiento, yo creo, ya sea, aunque no fabrique, ¿cierto? Pero siempre ponerle esa cuota de responsabilidad, porque igual es una responsabilidad esto muy grande, porque estamos llegando a mucha gente con esto. Entonces, siempre esa cuota de responsabilidad, dedicación y estudio. Porque todo tiene que ser igual, obviamente, con su estudio, con su esfuerzo. Entonces, como que yo siento que plasmé lo que yo quería. Y esto está acá y como lo conversábamos de Nante, para mí, ojalá más gente hiciera esto. Yo no tengo ese, ¿cómo se dice, atado con que otra gente no lo haga? No, no, al contrario. Ojalá más gente introduzca estas cosas a sus emprendimientos y lo pueda hacer y lo pueda gestionar. Y yo siempre estoy abierta, igual, por ejemplo, a recibir críticas o comentarios o si de repente ayuda también. También nosotros hemos ayudado a hartas personas con el tema, por ejemplo, de las terapias florales. O sea, ni siquiera, obviamente, yo cobro, obviamente, por mis servicios y todo. Pero cuando hay la necesidad, nosotros también hacemos regalos. Entonces, porque yo sé que la gente igual lo necesita. Yo lo pasé. Entonces, nosotros, en el fondo, sabemos que esto es necesario hoy día. Es muy necesario. Es complementario, porque nadie dice, ¿cierto?, que no vayan, ¿cierto?, y hagan todos sus chequeos que tengan que hacerse, ¿cierto?, todo. Pero en la terapia floral, por ejemplo, es complementario. Yo no digo que, como le digo, que la gente, no sé, no haga otra cosa, sino que al contrario. Mientras más sumamos cosas, mejor. Perfecto, Catarina. Un mensaje para quienes nos están viendo. Me parece que el mensaje y la idea de invitar a estos dos emprendedores jóvenes es para que ustedes también se sientan representados hoy día en el programa. Y ellos seguramente están hablando cuestiones de que a ustedes les ha tocado vivir. Así que, antes de ir con Eduardo, dos preguntas, Catarina. ¿Sana cristal por...? Sanación con cristales. Esa fue mi primera partida en gemoterapia. Por eso que sana se me ocurrió por la sanación a través de los cristales, a través de las gemas, de las piedras. Entonces, yo hice dos diplomados en gemoterapia, una de gemoterapia normal y la otra avanzada. Y lo terminé de completar, digamos, con esta terapia floral, que igual es una terapia vibracional, energética, de las esencias de las flores. Entonces, en el fondo se complementa. Yo trato de complementar y que mi negocio sea estructurado en eso. O sea, que todo lo que yo haga tenga ese sentido. Entonces, todo lo que yo hago tiene un sentido. Perfecto. Va por la misma vía, digámoslo así. Catarina, como esto también es una escuelita, ¿qué es lo que es la gemoterapia? La gemoterapia consiste en una terapia energética con piedras que se, bueno, esto se utiliza hace muchos años, muchos siglos. Y lo que pasa es que nosotros, yo partí, por ejemplo, con estos estudios en gemoterapia. Y lo empecé a aplicar en mi familia, en mí, ¿cierto? Obviamente uno parte así. Sí, sí. Y después ya me empecé a especializar. Entonces, ya empecé a ver el tema de las durezas de las piedras, los minerales que contienen las piedras. Y cada color y cada mineral está asociado, por ejemplo, a un chakra que nosotros tenemos, tenemos muchos, pero los siete principales. Entonces, yo hago, ¿cierto?, esta terapia con piedritas en cada sector, cada chakra. Y voy haciendo, hay una limpieza energética con un péndulo de cuarzo. Después, tengo, de hecho, una cama de cuarzo también donde hago mis terapias. De eso mismo saco esto que hago brumas que tienen, por ejemplo, yo las hago con alcohol de cereal, glicerina vegetal, agua de rosas. O sea, trato de implicar todo lo que sea natural en este proceso para que en el fondo igual no descontaminemos un poquito de todo lo que está como allá afuera expuesto, digamos. La contaminación ambiental, todo. O sea, y también de eso se trata este emprendimiento, de que, por ejemplo, sea reutilizable. Por ejemplo, nosotros reutilizamos los envases, las velas son de cera de soya, cera de coco. Economía circular, ¿no? Exacto. Y aparte, que sea biodegradable y ecológico, porque si yo voy a inhalar algo, que sea natural. Esa es como a lo que nosotros queremos apuntar. Es un concepto, ¿no? Exacto. Catalina, y si tú decimos, y con esto termino, mira, ahí te están mostrando. Sí, alguna de las cocinas que tenemos. Ahí nos están mostrando, ¿no es cierto?, nuestro equipo técnico, ¿no es cierto? Es el lugar donde tú estás, ¿no? Claro, eso, bueno, estábamos hace poquito en Zona Franca, ahora ya estamos de lleno en nuestra casa y haciendo algunas cositas, fabricando. Y hacemos de todo un poquito, o sea, pero siempre ligado a esto, siempre ligado con lo natural. Perfecto. Caterina, entonces, me parece que si seguimos en función de la escuelita, podríamos decirte que tú nos has contado un poco cuál es tu modelo de negocio, tu propuesta de valor, y además, partiste con un segmento nicho, ¿sí? Daba una situación familiar, particular, que hoy día seguramente se ha extendido. O sea, hoy día partiste con un segmento nicho, y después tus clientes estuvieron sumando un canvas, ¿no es cierto?, tu segmento de clientes empezó a ampliarse. ¿Ya? ¿Lo dejamos ahí? Sí. Y vamos a, ¿no es cierto?, ¿quién me vendió los lentes?, ¿no es cierto?, ahora lo puedo decir, Eduardo, ¿no es cierto?, con quien hemos estado siempre vinculados, hemos estado conversando otras cosas. Eduardo, es todo tuyo, tú te manejas no solamente con las redes sociales, sino que ahora con la televisión. Cuéntanos, cofundaste junto a tu esposa, ¿no es cierto?, Katherine Pérez, Opti Cachigut, cuéntanos. Exacto, ya. Mira, todo esto partió junto con mi pareja, con Katherine, ¿ya? Como dentro de inicios, para que entiendas contexto, yo vengo de una familia de ópticas, una familia de ópticas que tiene más de 30 años, metido en el rubro. Pero cuando nos tocó a nosotros hacernos cargo del negocio, sentíamos que no nos conectábamos, porque era una óptica clásica, por así decirlo. Entonces, nosotros teníamos una visión un poco más sustentable, queríamos hacer algo distinto, sabíamos que había productos, que eran biodegradables, como el acetato de celulosa. Entonces, entre todos los trabajos que hicimos, tanto con la familia, nuestros propios emprendimientos, que fue un montón de errores, que perdimos muchas veces, pero nunca perdimos, muchas veces, perdón. Aprendizaje, pero todas esas caídas igual nos ayudó bastante a hacer lo que es ahora óptica Cachigut. Entonces, hace aproximadamente un año, devolvimos a Punta Arenas a implementar todo nuestro conocimiento, todo lo que habíamos aprendido en esta nueva óptica, que es una óptica consciente con los materiales que trabajamos y sustentable. Ya sea en los materiales que trabajamos, que encontramos materiales como la acetato celulosa, la madera incluso, o la segunda parte de la sustentabilidad, que es el reciclaje, es donde podemos reparar los lentes, que es un servicio que prácticamente se está abandonando en la óptica y nosotros lo recuperamos. Podemos hacer reparaciones de lentes. Eso es muy importante. Perfecto. Eso ya. Y Cichut por. Cichut, mira, Cichut significa lechuza en Mapudungún. Entonces, esta vez nos representaba bastante, porque aquí tenemos el tucuquere de Punta Arenas, y yo allá en mi sector teníamos alguna lechuza como el concón, ya, entonces era un animal que nos representaba a ambos, y dijimos, ya, ok, la lechuza. Es el animalito que nos representa como pareja, porque esto es una óptica en pareja, podríamos decirlo. Eduardo, ¿cuál es? Dado que Caterina nos dejó la vara más o menos alta, ella habló un poco de su modelo de negocio, cuéntanos un poquito tu propuesta de valor, que ya estamos claros de que hay sustentabilidad, ¿no es cierto? Claro. Hay algo de economía circular, entendiendo, ¿cierto? Y nuestros telespectadores están súper educados, porque hemos hecho charlas o hemos tenido conversatorios sobre economía circular, que todo se aprovecha, ¿ya? Exacto. Pero, y lo voy a decir, ¿ah? Lo voy a decir que yo llegué por un referido, me dijo, tienes que ir a óptica Chihut porque son de calidad los lentes y además a un buen precio. Sí, mira, dentro de nuestra propuesta de valor tiene muchas áreas, entre eso están los precios justos, o sea, tú vas a llegar a nuestra óptica y no te vas a encontrar con precios disparados, con sobreprecio, por así decirlo. Ya, eso lo agradece mucho la gente, en especial en estos momentos, que la economía podríamos decir que no está en los mejores momentos. Ya, pero lo que más nos agradece a las personas y lo que más reforzamos en óptica Chihut es el asesoramiento profesional, ya sea por la parte óptica, junto a toda la experiencia que juntamos con nuestra familia, como la parte estética y también la parte sustentable. Entonces, unimos todo esto, match, podríamos decirlo, y lo incorporamos dentro de nuestra sala de ventas, que damos ese valor a las personas. Perfecto. Caterina, vamos ahora con Caterina. ¿Qué tenemos acá, Caterina? Cuéntanos un poquito, porque siempre decimos lo mismo cuando estamos hablando de mercado, ¿cierto? ¿Por qué me tienen que preferir? Bueno, una de las cosas es la fabricación propia. Nosotros hacemos todo desde cero. De hecho, yo hago hasta los diseños de las etiquetas de mis productos. ¿Esto, por ejemplo? Todo. Todo esto, las etiquetas, lo diseñamos nosotros. Entonces... Esto es reciclable, ¿no es cierto? Sí, es de craft. Ok. Sí, y por ejemplo, esto era lo que yo le decía, por ejemplo, de las velas, que esta velita, por ejemplo, está hecha con cera de coco y cera de soya. Entonces, es un producto biodegradable y no contaminante para el medio ambiente. Eso es como lo principal, que si nosotros vamos a tener algo que sea de calidad, sabemos que estas cositas igual son de repente muy económicas, entonces hacemos formatos más pequeños o las mezclamos para que igual sea como más, por decirlo de alguna forma, más económico para que la gente pueda utilizar o reutilizar el mismo envase. ¿Económico desde el punto de vista del precio? El precio, el valor, digamos, total que yo vendo mis productos. ¿Quién define cuando aquí vamos a pimponear, ya? Vamos a aprender todo. ¿Quién define cuando algo es caro o barato? Bueno, lo que pasa es que llega de todo. Nosotros hemos tenido... Los clientes reclaman. Claro, los clientes dicen, pero qué es caro. Claro. Qué caro, porque es muy caro. Entonces, yo le digo, lo que pasa es que ahí le explico de dónde viene, porque la cera de coco, por ejemplo, con la que trabajo, es cera europea. Entonces, no son cosas, digamos, fácil, de fácil acceso, una y la otra, son ceras especiales. Entonces, por eso yo digo que esto está enfocado en algo que es muy complementario con lo que yo hago. ¿Por qué? Porque cada aroma, por ejemplo, también yo mezclo aromas. Entonces, por ejemplo, esta velita tiene limón rosado y mandarina. No sé, hay una con flor de hibisco y vainilla, no sé. Hago unas mezclas también de aromas. Entonces, no es que la gente va y compre una velita de frutilla, no es por despreciar, ¿cierto? Pero acá hay mucha preocupación y dedicación. Entonces, y aparte, como yo le digo, trato de trabajar con productos que sean de verdad muy buenos. O sea, que sean de verdad sustentables, que sean de verdad... De hecho, los aromas con los que yo trabajo en velas son de grado cosmético. Entonces, ni siquiera afectaría la piel. O sea, si yo quisiera hacer, por ejemplo, una vela de masaje con esto, con la cera de soya, porque la cera de coco es de alto punto de fusión, no se podría hacer una vela de masaje, pero la de soya sí. Entonces, yo con estos mismos aromas que trabajo acá, se puede colocar a la piel perfectamente. De hecho, ahora hicimos unos perfumes como para llevar en la cartera, por ejemplo, que son para todo uso. Entonces, uno lo puede echar en la piel, lo puede echar en el auto, en las telas, porque tienen agua destilada, alcohol de cereal, tintura de menjui, que sirve también para el tema de los patógenos, las bacterias, y aparte actúa como un conservante natural. Caterina, ¿cómo podemos definir? Porque seguimos en la escuelita, ¿no es cierto? Eso es lo bueno de estar con emprendedores. Una acción más en los negocios es nunca coloques o metas la mano en el bolsillo del cliente. Y eso es lo primero. Lo segundo, Caterina nos demuestra lo importante que es asesorar. Una cosa es vender y otra cosa es asesorar. Generalmente las cosas son caras o son baratos cuando no tenemos un asesor al frente. ¿Cierto? Y sobre todo cuando también, ¿no es cierto?, es artesanía. O sea, es decir, las cosas están hechas, el cliente verá. Él tiene la opción de irse a... Así que, súper bien. Lo que te iba a consultar, Caterina, era lo siguiente. ¿Cómo tú puedes determinar lo que a mí me podría servir? O sea, es súper atractivo. Pero tú me haces ciertas preguntas claves para que yo pueda determinar. Decir, oye, tú me vas a decir a mí, usted necesita, porque eso es rascar donde verdaderamente le pica al cliente. ¿Cómo es eso? Lo bueno, lo que nosotros hacemos cuando la gente llega, conversan entre ellos, no nos hablan. Esa es como la típica, ¿cierto? Oye, se pierde la conexión visual. Claro, entonces nosotros ya siempre saludamos, aunque de repente uno, ¿cierto?, no nos saluda ni todo, pero eso, una correalidad siempre va. Siempre está la correalidad. Es importante eso, Caterina, ¿no? Sí, sí, muy importante. O sea, lo ordinario es saludar. Lo extraordinario es hacer sentir bien a la persona que está al frente, ¿no? No, y como se dice, de repente con mi marido nos reímos porque damos vuelta a los clientes. No en el más sentido de la palabra, sino... Llega un león y sale un gatito, ¿no? Exactamente. Porque uno, claro, la persona llega como un poco afligida, quizás, de repente por los problemas cotidianos, qué sé yo, y uno cuando le empieza a hablar de esto, la gente como que cambia. Y cuando, y de hecho, le acercamos un aroma y es como que le cambia la cara. Entonces, como que... Yo quiero que me pase eso hoy día. Sí. Pero tiene que ver más que nada con la cercanía que uno ofrece a sus productos y también el hecho de que tengan las fabricaciones propias. Entonces, yo puedo explicarle qué contiene, todo lo que contiene mi producto. Claro, tú sabes cómo armas el producto. Exactamente. Entonces, de hecho, hice jabones hasta con flores de bacha. O sea, todo trato de complementarlo con lo que yo hago. Entonces, por eso que de repente hay cosas, claro, que están más accesibles, otras quizás un poquito menos, pero tiene que ver con la calidad, con la calidad de los productos. Perfecto. Perfecto. Sí. Qué importante es el asesoramiento. Súper importante. Y antes de... Porque en los tres minutos más vamos al segundo bloque, pero vamos a cerrar este primer bloque con los productos, ¿no es cierto?, de Chigut. Cuéntanos... Claro. Mira, aquí vienen los productos. Y si te falta tiempo, partimos en el segundo bloque contigo. Ya, ya. Así que tranquila. Vamos a explicar un poquito, mira. Y las primeras partes que vamos a mostrar acá son nuestras gafas, nuestra línea white glass, los cuales trabajan la madera, están hechos en madera la parte del frente, y todo lo que se ve aquí en la orilla son aleaciones de titanio, lo que las hace ser un material bastante resistente y flexible. También 100% UV y polarizado lo que es esa gafa, porque eso es sumamente importante para los problemas visuales que produce la radio UV. Ya. Por otro lado, tenemos... Sobre todo en la región también. En la región acá en Magallanes tenemos un problema con la radio UV acá. O sea, se necesita mucha protección, incluso en los lentes ópticos, como esta línea que está acá, que es su contraparte óptica, que aquí, como vemos, la misma aleación de titanio y un enchapado en madera. Y todos estos lentes están hechos con... Su estilo es un estilo más, por así decirlo, juvenil, que llama mucho la atención con los colores, y la verdad es que son bastante preciosos y duraderos. Y después, en contraparte, porque nos preocupamos de todo un poquito, tenemos líneas como esta, usual, de industria argentina, que está hecha con un material que se llama Smart Flex, ya, el cual es bastante flexible, aguanta mucho los tirones a los niños. Y la verdad es que no ha llegado mucha mamá, papá, afligido a la óptica, con los lentes partidos en dos. Y nosotros le ofrecemos nuestra línea usual. Son perfectamente para los pequeños. Y así, una amplia variedad de marcas, porque nosotros siempre buscamos marcas que, primero, piensen como nosotros, con la parte sustentable, que traje materiales responsables, con responsabilidad ambiental, y lo otro, que busque que sean duraderos y que sean, de verdad, que les sirve a las personas. Porque no puedo traer un lente chinito que llegue y se parta del tiro con mirarlo feo, versus a algo de calidad que realmente funciona. Perfecto, Eduardo. Eduardo nos hizo una primera presentación. Vamos a volver en el segundo bloque con él. Queremos decirle a las telespectadoras y telespectadores, se lo decimos siempre, chicos, Caterina, Eduardo, en el primer break, que pueden ir a tomarse un cafecito, a hacerse un café, a hacerse un té. ¿Qué otra cosa más podrían hacer? Tomarse un agüita, ¿no? Una agüita, claro. Sí, una agüita de hierba. Una agüita de hierba. Estirar un poquito, agüita de hierba, ¿no es cierto? Estirar un poco las piernas. Y volvemos, ¿no es cierto?, en el segundo bloque de esta interesante conversación con dos interesantes invitados y dos importantes emprendedores que seguramente llegará el momento en que el escalamiento que van a tener en su emprendimiento los va a hacer, ¿no es cierto?, estar en otra posición. Así que volvemos en uno o dos minutos, dos minutos APP, con nuestros interesantes e importantes invitados a Conexión Productiva. Ahí estamos de regreso al segundo bloque de Conexión Productiva. Estábamos ordenándonos con las cajas, perdón, con las cajas, con las cámaras y con nuestros invitados. ¿Quiénes hacen posible que Conexión Productiva esté al aire el día de hoy? Y en los últimos programas y los programas que vienen son nuestros importantes auspiciadores. Partimos con EFSA, ¿no es cierto?, que ha confiado en Conexión Productiva como el resto de los auspiciadores. Hace 25 años EFSA entregando servicios personalizados con el mejor recurso humano de la región. Me consta haber trabajado con ellos durante un tiempo. Siempre saludamos a Francisco Arancillo Tagli y a su tremendo equipo de trabajo. Vamos con el equipo de trabajo de Edgardo Toro, con quien estamos permanentemente en comunicación, y nos informa y nos entrega una muy buena noticia, que durante el mes de junio hay un descuento, ¿no es cierto?, en un conjunto de muebles para cocinas aéreos y bases con cubiertas incluidas. Ahí tenemos la viñeta de Comercial Mardel a solo 339 mil pesos y cubre 1,96 metros cuadrados, que es el que aparece ahí. Así que aproveche esta oferta y nos encontramos en el centro de la avenida principal de Zona Franca. En Comercial Mardel encuentras una amplia variedad de muebles para tu cocina, dormitorio, ¿no es cierto?, y sala. Además, lavaplatos inociables de las prestigiosas marcas Tramontina y también diversos modelos de llaves para lavaplatos y duchas de columnas para su baño. Comercial Mardel. Vamos con un anuncio súper importante de la Escuela de Formación Marítima, Prime Patagonia, que ya está próximo a terminar con el primer ciclo de aspirantes. El 1 de julio debiera comenzar el segundo proceso de formación de aspirantes, ¿no es cierto?, a marino mercante. Y además, una muy buena noticia, que el primero, dado, ¿no es cierto?, la demanda de magallánicos, ¿no es cierto?, seguramente por ingresar a esta Escuela de Formación Marítima, hay una campaña de un valor preferencial para aquellos que se inscriban antes del 12 de junio de este mes. Así que aprovecha esa oportunidad, Escuela de Formación Marítima, Prime Patagonia, comienza el 1 de julio para la segunda camada de aspirantes a la Marina Mercante. Atrévete a soñar y sus distintos cursos de formación. ¿Ya? Volvemos entonces con nuestros invitados, saludamos nuevamente a la escuela, saludamos obviamente el programa de fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas de Corfo, que nos han estado apoyando estos últimos meses y que van a seguir apoyando el programa como un auspiciador más del programa. Cristian, si nos puede mostrar por favor el video de Chigut, lo vamos a ver, lo vamos a escuchar y volvemos con Eduardo. Oye, oye, quisimos mostrar, perdón Eduardo, quisimos mostrar una característica en Instagram y yo te sigo en Instagram y seguramente Caterina te sigue en Instagram. Sabemos que hay una dinámica en Chigut dado, no es cierto, tu participación y la de Caterin, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros nos preocupa mucho asesorar mucho al cliente, pero sabemos que la óptica es un negocio, por así decirlo, muy cuadrado y llevar, generar dinamismo en esto para entregar este conocimiento a las personas hay que atreverse a hacer cosas distintas. Eduardo, antes que sigas con tu exposición que yo sé que es súper interesante, siempre tratamos de mitificar algunas creencias, ¿ya? ¿Ir a una óptica es una apuesta cara o tú tienes una propuesta de valor ahí? Ya, ya mira, ya mira, ir a la óptica, la verdad es que te puedes encontrar con todo, muchos tienen miedo de que le van a desfalcar, la verdad es que sí, están muy acostumbrados a eso, pero la verdad es que en óptica Chigut tenemos precios muy convenientes, nos preocupamos de tener de todo. Para calidad de los productos, ¿no? Sin bajar las calidades de los productos, nos preocupamos de tener un buen producto a un muy buen precio, muy conveniente al alcance de todos los bolsillos y también ofrecer nuestras líneas premium como los cristales de Rodenstock, son cristales de muy alta gama, pero a precios también muy buenos que es alcanzable, que eso, nos preocupamos de todos esos detalles para que no, no te, no duela tanto, no somos conscientes en ese sentido también. ¿Qué otro tipo de...? Mira, quiero mostrar también que nos preocupamos también nosotros nuestros productos, ¿ya? Nos preocupamos del diseño, o sea, aparte de la calidad del diseño. Buscamos diseños que sean entretenidos, que sean, que llaman la atención, que hagan brillar a las personas y que le queden bien, ¿ya? Y tener una amplia variedad de diseños para que se ajuste a las características de las personas. Por ejemplo, porque hacemos asesoramiento de imagen con los lentes. Por ejemplo, tengo personas que llegan con la carita más redondita, que obviamente yo no le voy a ofrecer un lente redondito, porque va a quedar más redondo. ¿Ya? Entonces, oye, a mí me consta. Sí, no, si buscamos... ¿Cuándo me asesoraste? Buscamos asesorar eso, o sea, cuando la persona entra a la óptica le van a preguntar todo para qué quiere usar el lente, obviamente, para ver cuál es el mejor producto óptico, pero después viene la parte estética, que también la persona quiere verse bonito, o sea, una mujer va a llegar de todas las edades, tanto mayores como chiquititas, y ellas quieren verse bonitas y quieren sentirse seguras. Entonces, nosotros nos preocupamos de entregar un producto y la persona quede contenta con su lente y que lo quiera ocupar. Me ha pasado mucho con los niñitos, esto, o la niñita, que siempre pelean con la mamá, con el papá, es que este no me gusta, y llegan a la óptica, lo empezamos a asesorar, buscamos un mejor lentecito para que la niña, un niño quede contento. Impecable, ¿no? Sí, y ahí después los papás lo agradecen, oh, por fin encontré el lente que estaba buscando. De hecho, han pasado por toda la óptica y dicen, chuta, no, no sé qué lente llevará este niño, chicos, y llegan allá a la óptica, empezamos a conversar con él y, ah, que igual nos interese que la persona se vaya contenta con su lente, porque igual es una inversión que sabemos que no es extremadamente, por así barato, por así decirlo, pero queremos que esa inversión sea algo que la persona quede contenta con ese producto, con ese lente. Aparte que va a quedar viendo bien, quiero que se sienta feliz con ese lente, que le voy a ocupar todos los días. Eduardo, ¿dónde estás ubicado hoy día? Mira, está ubicado, esto es Camino Landino, por independencia, a cambio de nombre, Salvador Allende, es la galería nueva que hay a mano izquierda. Muchos nos dicen, uy, que están lejos, no, la verdad es que no estamos lejos, del centro a la óptica serán ni siete minutos en auto. Toma una avenida, toma la avenida, claro, tiene estacionamiento, que eso también lo agradecen bastante, tenemos, como su maestra, subida para ir con personas invalidas en caso que necesiten, nos preocupamos de esos detalles y no, es impecable y expedito llegar a la óptica, así que no se preocupen de que tienen que buscar estacionamiento, no, eso no pasa ya con nuestra... ¿Y en redes sociales, Eduardo? Y en redes sociales nos pueden buscar en Instagram como óptica-chibut o en Facebook como óptica-chibut, ahí van a aparecer de todo y nuestro Instagram se caracteriza porque enseña bastante y de una forma bastante dinámica, ya, se van a entretener, o sea, cada video que sale ahí está pensado, está calibrado para que tú, ojalá te saque una sonrisa, ya, y que no sea como esos videos típicos que te vamos a empezar a hablar de números, estadísticas y no sé qué y luego te meten un montón de miedo, no, estos son videos que la persona se siente como a gusto con verlos, ya, te puedes quedar toda la tarde si quieres viendo videos y no te vas a perder el hilo. Y esto nos consta, a ti te consta, Caterina, también, porque tú eres seguidora de... Sí, sí, lo vemos siempre a Leonardo. Y la negra al día. Siempre hay un comentario, me gusta, o lo subimos también a las historias porque eso es lo que conversamos con el Eduardo, que también hay que potenciarse uno al otro. O sea, qué importante es eso. Coméntanos un poco de eso porque, disculpa, Caterina, no, siempre trato yo de no atropellar, ya, pero son temas importantes, eso que tú señalas es clave, es fundamental. Y de hecho, el emprendimiento y el nacimiento, ¿no es cierto?, de los co-work y del hub, efectivamente, tiene un principio de el poder encontrarse con personas que tienen negocios distintos pero que a lo mejor podemos ser match. Exactamente. Lo conversábamos, de hecho, en la tarde lo estuvimos conversando con el Eduardo que qué importante es de repente juntar los emprendimientos y potenciar. O sea, si yo, cierto, conozco al Eduardo, no me cuesta nada compartirle una historia, ¿cierto?, o subir algo que él tenga o él, viceversa, algo que yo tengo que a lo mejor él también utiliza uno de los productos que nosotros fabricamos, potenciar los emprendimientos unos a otros. Yo creo que es súper importante que las personas que son emprendedoras y no solo sino las familias que hay detrás porque acá hay mucha familia también detrás que depende muchas veces de estos emprendimientos. Entonces, que la misma familia también apoye esto para que uno surja y por qué no en algún futuro, cierto, tener una red ya más masiva, de hecho, lo conversábamos con mi marido también, de hacer algunas organizaciones de repente, qué sé yo, con más gente, por ejemplo, que se dedica a esto. O sea, al tema, por ejemplo, sustentable, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y yo creo que ahí es donde entran las buenas ideas, la creatividad y la creación de las personas. Y, Caterina, eso no se, estamos hablando de cierto cooperativismo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y eso no se produce por temas de desconfianza? Yo creo que... ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que... Y Eduardo, igual podría ser unión ahí. Mira, yo hablando, claro, hay muchos emprendedores que, claro, hay harta desconfianza, pero esa desconfianza, yo la quiero aquí lapidar, porque cuando uno tiene una idea de negocio, lo primero que tienes que hacer es contársela a todo el mundo. De hecho, a tu competidor, a tu amigo... Está yendo en contra del sentido, ¿no? Sí, tienes que contársela a todo el mundo, porque eso, muchas veces, más que enemigos, te vas a encontrar aliados que quizás van a hacer match con tu idea de negocio y se va a poder potenciar. Por ejemplo, hoy día, estuvimos con Sarita Agüero, que, bueno, fue clienta mía, también conversamos ahí, nos hicimos... Saludos a Sarita. Sí, del centro de negocio. Y, claro, y hacemos unos videos cooperativos donde ella estaba mostrando mis productos. Otra de Sarita y Chocolate también le quiero dar saludos porque también nos estuvo ayudando en ese sentido. Claro, y son cosas que ayudan un montón, de verdad, que ayudan un montón. Eso de las recomendaciones es entre nosotros mismos, entre distintos emprendedores. Porque puede ser que nos empiecen a hacer como las conexiones con distintos clientes que realmente les interesaba nuestro producto y este otro emprendedor me lo trae. Y así va, y haciendo este trabajo colaborativo. Qué interesante, porque tú ahora en esa conversación, Caterina, es súper importante la colaboración, ¿no? Sí, muy importante. Y, como le decía, de los emprendedores y también de las familias que hay detrás. Entonces, esto ojalá se vuelva como... Una sana costumbre. Claro, como una costumbre, ¿cierto? De que podamos ayudarnos entre todos porque igual tenemos que vernos más cooperativos y no tan enfrentando así como si yo tengo una óptica o tengo lo mismo, ¿cierto? Quizás no hablar bien o no sé, se produce mucha cosa con el emprendedor. Habla bien desconfianza también. Habla bien de tu producto. Exacto. No hables mal de tu competidor. Exacto, de hecho, nosotros nos pasaba mucho, nosotros siempre recomendamos a los emprendedores que estaban con nosotros a los lados aunque vendieran lo mismo. O sea, no van a vender lo mismo que yo hago porque yo lo hago, lo fabrico yo, pero cosas parecidas como, no sé, incensos, piedras, qué sé yo. Y nosotros siempre no tenemos... Allá, la señora de... De Malfrete. Claro, de Malfrete, mire acá el otro emprendimiento. Entonces, yo creo que eso es muy importante, como sentir esa colaboración mutua. No hay por qué sentirse como mal si la otra persona vende lo mismo o no. O sea, porque al final todos son distintos. Todos tienen como su forma de vender, sus cosas propias. entonces no hay por qué sentirse como atacado o porque, no sé, hay gente que de verdad nosotros nos reíamos de repente con mi marido, pero no sé si les desagrada que la gente de repente venda como cosas parecidas, pero la idea es que sea colaborativo. Claro, porque eso plantea también madurez. Claro, o sea, no... Madurez en el emprendimiento. Vamos a... Sobre una creencia también y tiene que ver con historias de aquellas que llegan al lugar donde tú estás, ¿no es cierto? Y te dicen, ¿sabe que lo que usted me vendió me hizo bien? Mucho. O sea, nosotros de verdad nos sentimos súper bien porque esa es la gratificación yo creo que hay detrás de un emprendedor. Más que el pago, ¿no? Más que... Mucho más. O sea, esto es como... Uno se siente tan agradecido de la gente que llega porque llega por recomendación o de repente la misma gente que nos llegaba a comprar una, dos, tres, no sé, varias veces en la semana. Entonces, era como una gratificación tan grande de que la gente de verdad siente que esto está hecho de otra forma y que lo... De esa forma también nos agradece. O sea, yendo y prefiriendo nuestros productos, también compartiendo así como decía Eduardo, dando el dato, qué sé yo. O sea, en muchas formas nosotros nos sentimos súper bien esto que estuvimos ahí en Zona Franca también. Llegaba mucha gente y nos fue, gracias a Dios, súper bien. Pero, como le digo, así partió y así yo quiero que a lo mejor esto siga y que sea como lo mismo. O sea, que no se pierda ese sentido porque cuando ya se empieza a perder yo creo que ahí uno tiene que ponerse firme en eso. lo esencial. Sí, no, mira, mencionaste un tema muy importante que cada vez que llega un cliente contento, satisfecho, aparte que te va a recomendar y te dice, ¿sabes qué? Me encantó tu producto porque es sumamente duradero, le sirvió a mi niño, le sirvió ya. A ti, primero te llena, te llena el alma eso, más que el pago, como habías dicho, pero te autovalida, autovalida esa idea de negocio que tú tenías en tu cabecita, la proyectaste en el mercado y a la gente le gustó y eso es como la alegría máxima del emprendedor, la autovalidación de tu idea de negocio en el mercado, por así decirlo. Qué interesante, qué importante es tenerlo a ustedes dos porque nos empapa de esto que es tan importante cuando tú naces como tu idea es como, y no es una frase cliché, es un hijo, es una hija, ¿no es cierto? Que crece y a mí me ha tocado como consultor, como asesor ya con empresarios ya que partieron con una idea de negocio y hoy día ya está en una capa súper madura del negocio y lo que tienen que hacer es vender el negocio o cerrarlo. Entonces, ahí uno ve, me tocó vivirlo hace poquito con un empresario que ya se está jubilando, se está retirando y no va a vender el negocio, sabes que lo va a cerrar nomás porque es su hijo y él lo quiere ver ahí, ¿no es cierto? Y eso es gratificante porque ese espíritu emprendedor del cual les voy a sugerir comentarles, que ustedes hagan un comentario acerca de ese espíritu emprendedor no muere nunca. ¿Cómo eso, Caterina? ¿Cómo tú podrías definir el espíritu emprendedor que Caterina lleva adentro? ¿Entendiendo el espíritu emprendedor? Oye, que no todos lo tienen, ¿verdad? Sí, yo me imagino, hay de todo, pero yo siento que soy una sobreviviente y yo creo que por eso soy tan luchadora, no sé, eso como que ya viene desde mi nacimiento, entonces, como que cada cosa que se me pone enfrente trato de hacerle más frente y como buscarle la solución y buscar como, yo creo que no es por los hombres, cierto, también, pero las mujeres somos muy aperradas, somos como, siempre como que tratamos de sacar de lo negativo lo positivo y darle como para adelante con todo y sobre todo cuando hay hijos, cuando hay familia detrás, es aún más ese sentimiento como yo creo de contención, de ser madre. Créeme que emprendedoras que como tú, no es cierto, están viendo el programa que son muchos los que lo ven, sienten seguramente, sí, eso que está diciendo ella, eso, eso es. Eduardo. Mira, esto lo quiero decir con una frase que me enseñó mi papá cuando era muy chico, porque muchos emprendedores... ¿Eres chico tu papá o tú? No, yo era el chico, todavía no he crecido mucho, no puedo decir eso. ¿Ya? No, bueno, mi papá fue guía en este tema de los emprendimientos y me decía una de las bases, un emprendedor, un empresario, lo que sea en este ámbito, es como un mono porfiado, como esos monitos que tú le pegabas y separas. Y separas, claro, es eso. Yo siento que eso es la base del espíritu del emprendimiento, porque cuando uno hace un emprendimiento, llega a la vida real, la vida real no es todo color de rosa. Hay siempre subida, es como una montaña rusa. Siempre hay subida, siempre hay bajada, de repente tú pensaste que ya está una maceta y de aquí para arriba y de repente a la noche a la mañana te llaman por teléfono y todo para abajo. Entonces, de ahí saco esa idea del espíritu de emprendedor que es una persona resiliente, alguien que siempre está con su visión tanto en el futuro, en el presente y un recuerdo del pasado, pero sí con una proyección a donde quiere llegar y adaptarse a las condiciones actuales o las condiciones que les toca vivir. Eso es sumamente importante. No sé, lo digo yo, ¿sabes qué? No sé, digo aroma. Justo el aroma de frutilla, por así decirlo, ya aquí va y nadie lo quiere, obviamente yo tengo que cambiar, yo no puedo vender frutilla, puedo hablar de frutilla. Hay que reinventarse, eso siempre. Exacto, esa reinvención constante. Me pasa mucho con, bueno, una parte personal, con la óptica de familia que yo, como había dicho antes, que es una óptica, por así decirlo, como antigua, por así decirlo, que tuve que adaptarme a los tiempos modernos porque los gustos de una persona, no sé, pues de 20 años es muy distinto a una persona que quizás tenía 20 años hace 30 años atrás. Pero, ¿quién se adapta, Caterina, Eduardo? ¿Estamos obligados a los clientes adaptando o es un mix? Más que, mira, la adaptación es principalmente del emprendedor. El emprendedor es que se tiene que adaptar a las necesidades del cliente porque el cliente es el que muta, el que va adquiriendo nuevas ideas, el que sigue las tendencias, por así decirlo. Entonces, Pero los lentes, los productos, perdón, Eduardo, son distintos. O sea, me explico, 40 años no son los mismos productos. Claro, claro. O sea, que los productos se van adaptando. Mira, se van adaptando, mira, aquí me refiero con adaptarse, por ejemplo, o como para llevarlo a la parte óptica. Adaptación de los lentes son los estilos de lente, por ejemplo. Una adaptación del descristal son las tecnologías nuevas que llegan para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, hace muy poco, esto lleva no más de 10 años, el tema del filtro azul. ¿Qué pasó? Las personas actualmente tienen que trabajar demasiado con las pantallas y necesitan una protección extra que antiguamente no necesitaban. Y ahí apareció el famoso filtro azul para ganar más descanso visual de las pantallas. Perfecto. Eso ahora está a full tendencia, ahora ya la mayoría conoce el término filtro azul. Sí, yo creo que un filtro azul y un filtro azul acá y allá. Claro, pero así también hay distintos tipos de filtro azul, que todo eso lo vamos viendo en la óptica según las necesidades del cliente. Eduardo, aprovechando que estamos contigo y de ahí vamos con Caterina, ¿desde cuándo hay que ocuparse del tema de la... Porque está bien, los padres nos ocupamos, ¿no es cierto, de... me duele la cabeza el niño y todo lo demás? ¿Cómo es eso? Ya, ¿cuándo hay que ocuparse? Primero, si es niño, tienes un niño pequeño en la casa, una niña pequeña... Que no usa lente. Que no busco usando lente, es muy importante que cerca, bueno, lo antes posible, pero cerca de los 3, 4 años, lo lleves a un oftalmopediatra. Es importante eso para ver cómo va el desarrollo de su vista. Viste que ahora alguien le está diciendo a su esposo, a su esposa, ¿viste que te dije? Sí, no, es muy importante que vaya un oftalmopediatra o por último tecnólogo médico para que haga los primeros chequeos de visión, ¿ya? Para independiente, si tiene problema de visión o no tiene, tiene que llevarlo igual, ¿ya? Para ver cómo va el desarrollo. Y de ahí, ojalá en lo posible, hacer, si es que no tiene ningún problema de visión, llevarlo al menos una vez al año a hacer un chequeo. Solo un chequeo. Un chequeo no cuesta casi nada. Es cosa de ir al tecnólogo médico, al oftalmólogo y hacerlo. ¿Por qué? Porque la vista se desarrolla algo así como cerca, digamos, la vista como tal, cerca de los 11, 12 años, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que durante todo ese ciclo tengas que hacer el chequeo constante. Después de eso, claro, hay una madurez de la vista, obviamente, pero, cada vez que tú tengas sospecha de que cada vez que, no sé, miro el celular, miro algo, o simplemente me duele la cabeza y no sé por qué si no tengo ni siquiera una muela, algo, recomiendo acudir a un oftalmólogo o a un tecnólogo médico para hacer el chequeo y salir de las dudas. De hecho, se recomienda que todos los años a lo menos te hagas el chequeo. Esa es una parte de salud, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, porque si no se agudiza el estigmatismo, la miopía. Sí, mira, hay una cosa ahora actualmente que se llama pandemia de la miopía. ¿Qué quiere decir eso? Que lamentablemente por estar trabajando mucho tiempo a corta distancia, perdemos la visión de lejos por un tema de atrofamiento y un tema de que también el ojito se va alargando cada vez que trabajamos mucho a corta distancia. ¿A qué me refiero esto? Esta pandemia, lamentablemente, va aumentando la miopía de la persona, cada vez necesita un cristal más grueso, por así decirlo, y llega a tal punto que una parte del ojito que se llama retina se empieza a estirar y esta retina se encarga de recibir la información de lo que recibe el ojito y lo manda al cerebro. Esta retina, si se empieza a crecer el ojito, esta se empieza a adelgazar hasta llegar a un punto que se puede desprender y ahí tenemos los famosos desprendimientos de retina y la persona puede quedar viendo muy mal o simplemente en momentos súbitos puede llegar incluso a quedar ciega. Entonces, es sumamente importante los controles. Perfecto, Eduardo, tremenda explicación. Vamos con Caterina. Nos quedan, para mí, guárdeme un minuto, para ti queda un minuto para que después nos despidamos igual. y por qué son complementarias estos aromas, estos jabones, ¿complementarias a qué? ¿A la medicina normal? No, lo que pasa es que, bueno, yo lo hice pensado para complementar desde la visión de la terapia, no alternativa, sino complementaria, que es la que yo aprendí a hacer, que es la de la terapia de floral y la gemoterapia. Pero también para las personas que quieran utilizar productos naturales y orgánicos. O sea, esto no es que sea especialmente para un público, ¿me entiendes? No es para un sector en particular, sino que es... Un segmento amplio, ¿no? Exacto, porque acá yo también fabrico cosas para niños. Por ejemplo, hago velas para niños, hago jabones para niños. ¿Cuándo dices para niños, ¿en qué sentido, Catarina? Que le pongo las formitas, los aromas que son algo alergénicos. Entonces, como que me preocupo también de eso. O sea, porque también los niños son clientes, o sea, también son nuestros clientes, son pequeños clientes. Entonces, también hay que enfocarse, yo creo, en todo público, a todo público, porque de por sí todo esto está enfocado para cualquier edad. Por ejemplo, la terapia floral también. Estos preparados, por ejemplo, se hacen con brandy, agua destilada y la esencia floral, porque el brandy actúa como un conservante que es muy poquito lo que se le coloca, pero en los casos de los niños se usa glicerina vegetal, por ejemplo. El brandy y el licor, ¿no? Exacto. Ya, perfecto. Sí. Entonces, también está la terapia floral adaptada para los niños, entonces, llegamos a todo público. Caterina, aprovechando 20 segundos, algo que le quieras decir a la gente, a tu público, a tus clientes o la invitación, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde estás en las redes sociales? Sí, bueno, nosotros estamos en Instagram como Sanacristalpuc y también estamos en Facebook como Sanacristalpuc, entonces, ahí no pueden encontrar, está toda la información, todo lo que fabricamos y también estamos ahora, recién estamos remodelando un poco donde yo hago mi terapia y todo y esto queda en el kilómetro 10 y medio norte, el lote A3B2 que queda ahí en Pasaje de los Loros, que no queda muy lejos tampoco de acá, de hecho, de Zona Franca nosotros no demorábamos como 7 minutos. Ahora somos vecinos. Bueno, ahí nos va a visitar entonces, porque estamos ahí por el momento y ahí vamos a ir viendo cómo se da todo, pero también vendemos por Instagram, por Facebook, entonces, si nos quieren de repente pedir algo, también se lo podemos llevar a domicilio, entonces, ahí todo es conversable. Perfecto, Caterina, muy amable. Eduardo, claro, no, simple, bueno, dejamos todo invitado a Optica Chibut que está ubicada aquí en Independencia, Camino Landino, en donde van a recibir una asesoría amplia, ya sea la parte óptica, de salud y la parte estética, que sabemos que también les preocupa bastante, así que no, les dejo a todos invitados que vayan a esta óptica, incluso si quieren ir a conversar, estamos dispuestos a guiarlos en todo eso. Perfecto, Eduardo, tremendos invitados, gracias por revivir esta conversación con los emprendedores, esa pasión, ¿no es cierto?, pasión controlada, pasión responsable, responsable, yo con cierta juventud, pero ya acumulada, ¿no es cierto?, pero volver atrás respecto al emprendimiento, conversando y hablando con ustedes, trae muy buenos recuerdos y obviamente la sabiduría que también tienen los jóvenes, pero no se pueden ir cada uno sin su regalo, ¿no es cierto?, de Café Camellones que nos apoya, siempre nos lleva apoyando Lucy y Cristian desde el norte del país, muchas gracias, Caterina, Café Drip, les voy a enviar a cada uno el video de cómo se hace la presentación, así que agradecemos a la gente de Café Camellones con sus drip y despedirnos de quienes hacen posible el programa, los importantes auspiciadores, saludar también a nuestro equipo técnico, Cristiano Yoa, Jonathan, ¿cierto?, que están siempre ocupados de que esto salga de buena manera, agradecer como siempre también al canal y a la confianza que tiene la familia de Lorenzo y Lorenzo Marusi, ¿no es cierto?, para que este programa pueda estar, ¿no es cierto?, al aire y a su director de programa, William Levet, un amigo también de la vida y formular, ¿no es cierto?, y contarles de que efectivamente hay un hito que yo creo que es histórico porque es una tremenda noticia el que la próxima semana ya Magallanes cuente con un hub, ¿no es cierto?, para emprendedores, para empresarios, dadas las mentorías que ahí vamos a tener y, ¿no es cierto?, a los microempresarios que también tienen una idea, tienen un sueño y que desean cumplirlo y ahí cada vez más se han ido sumando en esta, les cuento a ustedes dos y al público en general, actores relevantes a nivel nacional que van a venir a la inauguración de este hub, de este hito importante para la región y donde, ojo, ITV Patagonia ha sido un tremendo actor, nos ha apoyado, nos ha hecho notas, ¿no es cierto?, así que tenemos un tremendo agradecimiento y por eso también ellos van a estar en las paredes de, ¿no es cierto?, el hub como un hito importante en la región. Así que que tengan todos una linda noche, que descansen, nos vemos el próximo miércoles y no se olviden que este programa, para quienes no lo puedan ver, ¿no es cierto?, o no tengan el canal, www.itvpatagonia.cl, señalen vivo, y el día domingo después del almuerzo 1515, APP, se repite el programa. Que tengan todos una muy buena noche y muy amable y muy agradecido de Caterina y de Eduardo que vinieron al programa. Un abrazo grande para todos ustedes. Fortalece Pyme Magallanes, Corfo, presentó Conexión Productiva. Conexión Productiva.